Un día más en Naturopatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día. En esta ocasión estamos de nuevo con Tania Méndez, que es presidenta adjunta de la Organización Colegial Naturopática en ACO. Muy buenas tardes, Tania. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Y bueno, estamos contigo para hacer un breve repaso de todo lo que ha acontecido, además en tu caso, del año 2019 y para esbozar lo que será, lo que nos deparará este nuevo año 2020, que hace muy poquitas semanas lo estrenamos. Y la primera pregunta es obligada, es obvia, que el año pasado adquiriste un nuevo cargo en la Organización Colegial Naturopática, como presidenta adjunta, ¿cómo valoras estos primeros meses en tu nueva responsabilidad? La valoración es bastante positiva, no solo por el grupo de trabajo que encontré, es un grupo con mucha actividad, un grupo muy dinámico, en que procura sobre todo colocar la naturopatía exactamente en la posición que debe estar. Me encontré con muchísimo trabajo, un trabajo que ya había sido empezado hace muchos años, pero que continuamos como si fuera empezado ayer, porque tenemos mucha ilusión en esta profesión y queremos efectivamente llegar a donde tenemos que llegar dentro del ámbito sociolaboral. Bueno, uno de los objetivos que seguro os habréis marcado para este año es que en el mayor número de comunidades autónomas posibles se celebre un subcongreso autonómico naturopático. Por ejemplo, tú vives en Galicia, el año pasado se celebró el octavo congreso de naturopatía, este año tocaría el noveno congreso de naturopatía en Galicia. Se consolida, por tanto, como uno de los más antiguos y con mayor número de congresos, por solo por detrás creo que el andaluz, que este año cumple la vigésima o cuarta edición. También Madrid, en fin, Cataluña, en fin, el objetivo supongo que será no solo que la mayor parte de las comunidades haya congreso, sino que las que ya lo hay, pues tengan continuidad para que sean, se conviertan en eventos donde tanto profesionales como usuarios se necesitan para ver las últimas novedades respecto a la profesión. Exacto, Jesús. Es efectivamente muy importante. Es importante sobre todo porque los congresos son como una puerta abierta, como dijiste anteriormente a los usuarios y a los profesionales, que no solo desconocen parte de los usuarios, que desconocen toda la amplitud de la naturopatía, y por parte de los profesionales que puedan, de cierta forma, no solo estar más actualizados a nivel de formación, pero también a nivel de competencias que acoñen a nuestra profesión. Y cuando digo que es una puerta abierta, es importante que las personas lo sientan así, que nosotros dentro de la naturopatía somos profesionales que somos muy claros en aquello que hacemos. Los profesionales colegiados tienen y saben cuáles son sus competencias. Entonces, acudir a congresos que se organizan en todas las comunidades autónomas, hacemos un esfuerzo de todo el equipo para que no quede ninguna comunidad de fuera, es la forma que nosotros tenemos de acercar, de estar más cerca de la sociedad. A mí me alegra mucho saber que es el noveno y que aquí en Galicia, sobre todo porque fue aquí que nació un de los grandes naturopatas, José Castro Blanco, entonces seguramente yo estaría muy orgulloso que Galicia, su tierra, fuera a ocupar el segundo puesto, en lo que se refiere a los congresos. Bueno, este año también vamos a tener nuestro congreso, como son dos años, las fechas serán adelantadas un poco más para adelante, salda a la redundancia, y bueno, continuamos trabajando, y invito a toda la gente que tenga dudas de lo que es la naturopatía, invito a todos los profesionales colegiados, o no colegiados, principalmente los no colegiados, porque ahí también estarán todas las personas con las competencias necesarias para aclarar cuáles son las ventajas de ser colegiados en nuestra profesión. Bueno, otro evento muy importante, que también te dará lugar durante este nuevo año 2020, será el Día Nacional de la Naturopatía, que si no me equivoco llegamos a la 29 edición, el año pasado se celebró en León, creo que en el mes de septiembre, y bueno, ha sido un día, diría que el día más especial, más importante de nuestra profesión en España, que sirve para la unión de todos los naturopatás colegiados, en este caso, para sentir que hay un colectivo detrás de todo esto, y que estamos respaldados por la organización colegial naturopática, y que hay un trabajo detrás de muchos años, como tú bien has dicho antes. Es curioso, por veces la gran impotencia, para decirlo, una forma que nos surge, es que somos tantos profesionales, somos muchísimos los profesionales de naturopatía, y hay una dificultad que no se termina de entender, en que nosotros todos nos donamos y que efectivamente podamos seguir juntos este camino, ¿no? Tenemos una organización por detrás, nosotros somos la parte visible, para decirlo de alguna forma, la parte visible, pero por detrás o por delante nosotros, hay un montón de profesionales, muy buenos profesionales, que no terminan de juntarse, ¿no?, a este grupo de trabajo, que solo quiere, que solo tiene ese objetivo, llevar la profesión naturopática a ser efectivamente respetada, o por lo menos conocida, como tiene que ser conocida. Bueno, hay trabajo por detrás, pero necesitamos, esto es como todo, ¿no? Necesitamos más manos, necesitamos más caras, necesitamos de personas que efectivamente se sientan orgullosas de ser naturopatas, 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 perdón, del portugués, que se sientan orgullosos. y, bueno, espero que también que sea un llamamiento por nuestra parte que efectivamente que nos llamen o que asistan a los congresos o que de alguna forma nos hagan saber todas las dudas que tienen, las preocupaciones, porque es la única forma de podermos trabajar mejor y podermos ayudar a otros compañeros, ¿no? Bueno, básicamente, esto hay que continuar trabajando y nuestro grupo de trabajos es un grupo abierto, tampoco también, que es importante decir, nosotros no estamos cerrados para nada y eso se ve no solo en el trabajo que hemos hecho hasta ahora, a través de las redes sociales, no solo en el trabajo que hemos hecho directamente en el campo, con la cercanía a través de los congresos, pero sí también es importante que las comunidades alcónomas cada una sepa que hay siempre un representante del colegio en cada comunidad alcónoma. Entonces, es la forma que nosotros tenemos de llegar más cerca a todos los profesionales y, bueno, que procuren, que nos llamen, que envíen correos, que estén en contacto, nosotros estamos para trabajar para todos y, nada, que cuanto, cuanto antes lleguen hasta nosotros, antes podemos aportar más para que para que todo vaya a su humo y a buen ritmo. Con este nuevo año, bueno, ha venido bajo su brazo también un nuevo gobierno, por fin tenemos ya el gobierno y con esto también un nuevo ministro de Sanidad, hablamos de Salvador Illa, que como digo es el nuevo ministro de Sanidad, ¿qué esperáis desde la organización colegio naturopática de este nuevo ministro respecto a la naturopatía y qué objetivos os marcáis de estos próximos cuatro años que durará este nuevo gobierno para encontrar relaciones con el nuevo ministerio de Sanidad para seguir avanzando en las cuestiones básicas de la naturopatía? Bueno, este nuevo gobierno fue un gobierno que lanzó, si no estoy equivocada, dentro de lo que sigo política, dentro de la política, fue un gobierno que lanzó mucho la necesidad de diálogo. Entonces, esa es la misma necesidad que nosotros tenemos ante el gobierno, una necesidad de un diálogo, una necesidad de sensibilizar al gobierno para que para que dé verdadera, por lo menos que nos dé la oportunidad de una vez por todas, de una vez por todas, nos dé la oportunidad de un diálogo para conocimientos de los derechos sociolaborales de la naturopatía. Es todo eso, nosotros no ponemos nada más diálogo porque nuestro trabajo ya está todo hecho de todos los años que estamos trabajando en ese sentido desde 1984, si no estoy equivocada, por tanto, ya hay mucho trabajo, ya está todo hecho, para decirlo de alguna forma, solo nos falta el diálogo, la comprensión, la sensibilización por parte de este nuevo gobierno, en este caso, de Salvador Illa, que fue nombrado ahora ministro de Sanidad, para que nos pueda escuchar y que por lo menos pueda entender, porque también hay una falta de conocimiento, yo creo que ante todo aquí hay una falta de conocimiento de lo que es realmente la profesión naturopatria. Quiero creer que sea porque simplemente por falta de tiempo de lo de el gobierno que anterior, pero bueno, subrayando el diálogo que tanto fue subrayado en el gobierno que está ahora en funciones, subrayando esa palabra, nosotros lo que pedimos es diálogo. Nada más. Y en general, quitando la parte del ministerio más política, ¿qué objetivos os marcáis desde la dirección general de la organización colegial para este nuevo año? Bueno, los objetivos de este año, el año pasado nosotros teníamos una campaña y la campaña era básicamente un profesional colegiado, la campaña 2019. Este año la campaña 2020 es Comunica Naturopatía. Entonces, cuando decimos Comunica Naturopatía, lo que pretendemos es que todos los profesionales de Naturopatía estén orgullosos de ejercer una profesión que da un servicio de gran vocación a la sociedad en general. También lo que pretendemos es que se termine con mercantilismo, que se termine con la competencia industrial y que sobre todo que se termine con la publicidad engañosa. Hay mucha publicidad engañosa en lo que se refiere a nuestra profesión. Cuando me digo publicidad engañosa, me refiero exactamente a las consultas que aparecen como alternativas, las consultas que aparecen como terapias alternativas o incluso las consultas en que aparecen. La verdad es que hay mil y un nombres para designar nuestra profesión y nuestra profesión es salud en naturopatía. Entonces, nosotros como naturópatas tenemos varias herramientas de trabajo y las herramientas de trabajo pasan por la ideología, la acupuntura, pasa también por la parofiromasaje, la osteopatía, las flores de paz. Entonces, nosotros tenemos un complemento de herramientas para desempeñar nuestra profesión. Y en nada se llamará alternativas, en nada se llamará lo que sea, que hay mil y un nombres, ¿no? Hay cuántico a 50 mil nombres para designar nuestra profesión. Es solo una en la realidad. Es naturopatía pura y sencilla. Nuestro objetivo es acercar el hombre a la naturaleza o a su propia naturaleza. Pero para eso es verdad que tenemos que tener nuestro código de antilógico y lo tenemos y lo utilizamos. Nunca pretendemos que nuestra profesión sea tratada por otros nombres que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente desempeñamos. En ese sentido que has comentado el tema de los mil y un nombres que algunos le dan a nuestra profesión que como bien dices se llama naturopatía no tiene más que ese nombre. Es importante hacer un trabajo o seguir avanzando en ese trabajo de explicar muy bien a los usuarios de naturopatía que nada más que hay una que nada más que tiene un nombre y que por tanto a la hora de elegir a la hora de acudir a una consulta de naturopatía deben de tener claro dónde va. Para la tecnología tener claro es necesario que el diálogo estábamos hablando con los nuevos ministros de Sanidad entonces es el primer paso para que la información sea clara a toda la ciudadanía para que se pueda divulgar la profesión naturopatía tal y cual como nosotros. Mientras eso no pase es verdad que va a haber siempre ambigüedad propositada o despropositada eso no lo sabemos pero de verdad es tener siempre ambigüedad. Cuanto a nuestro trabajo como profesional es lo que tenemos que hacer cuando alguien acude a nuestra consulta es dejar muy claro hasta dónde o por dónde pasan nuestras compras. Como gran profesional es lo que tenemos que hacer. El profesional naturopata no puede de forma ninguna suplantar identidad que no es la suya así como tampoco queremos que suplante nuestra identidad. Como profesionales yo primero en mi consulta lo que procuro es dejar muy claro mis competencias y hasta donde puedo ir. Y y y asumir con toda la naturalidad del mundo que nosotros a pesar de sermos una disciplina que abarca muchos conocimientos y muchas técnicas o herramientas de trabajo no tener el problema de saber efectivamente que existen otros profesionales nomeadamente los médicos o los fisioterapeutas no nos compete que tenemos que derivar cuando tenemos que derivar o por lo menos tenemos que ser honestos nosotros podemos efectivamente ayudarle en ese sentido pero ante todo hay que informar o que estar aparte de su médico sepa en un caso de algún desequilibrio así significativo que su médico sepa que está siendo acompañado también y que las dos profesiones pueden trabajar de manos dadas sin cualquier problema y solo como objetivo en la cooperación del equilibrio de la persona que en ese momento necesita de ayuda bueno pues no te robamos mucho más tiempo Tania muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Naturopatía al Día y bueno te esperamos en próximas ocasiones para seguir hablando sobre la profesión naturopática nuestra profesión naturopática muchas gracias Jesús muchísimas gracias y hasta un próximo día gracias un abrazo un día más en Naturopatía al Día contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática naturopática